Creo que es un evento muy importante. El año pasado me tocó ya estar en el evento. Este año va a estar desde el principio de pretemporada, entonces creo que el que Naranjeros venga a Estados Unidos, en este caso aquí en Mesa, Mesa Arizona o al Valle de Phoenix, creo que la gente, como platicamos hace rato, que no tiene la oportunidad a veces de ir a ver los Juegos de Hermosillo, pues cuando menos esos pocos Juegos les toca ver a sus jugadores, a sus ídolos aquí en el Valle. Y la verdad también creo que el béisbol sigue creciendo, no nada más nuestros paisanos, pero también la gente que ya vive aquí. El año pasado me tocó ver a muchísima gente americana y también de otras nacionalidades que estaban viendo también el béisbol de Naranjeros. Entonces creo que es muy importante y que siga creciendo como lo ha estado haciendo cada año. Estar en instalaciones como las que hay aquí, de primer nivel, se facilita más el poder hacer más cosas como equipo, el hacer un entrenamiento más completo y creo que entre más Juegos tengamos en la pretemporada es muchísimo mejor. Se da la oportunidad de poder ver, como tú comentas, a los jóvenes o poder ver a tu equipo y que se preparen más bien de la manera correcta, la mejor manera posible. Vamos a tener un muy buen equipo de nuevo. Creo que el equipo de nosotros es un equipo muy completo. Ha habido un par de ajustes, pero creo que los muchachos también están ya desesperados por empezar la temporada de invierno. Sabemos que unos todavía están ocupados jugando, pero hay otros que ya me he comunicado con ellos y están también desesperados. Aunque van terminando, pero ya quieren estar en Hermosillo. Entonces eso te deja saber que traen esa espinita clavada, al igual que uno. Entonces el equipo lo veo muy bien. Vamos a prepararnos lo mejor posible. Y como siempre lo digo, tratar de todos los días salir a jugar el béisbol que el anajero sabe jugar.